Me cuesta de las cosas que voy a dar Baby, me cuesta de las cosas que voy a dar Baby, me cuesta de las cosas que voy a dar Baby, me cuesta de las cosas que voy a dar Baby, me cuesta de las cosas que voy a dar Baby, me cuesta de las cosas que voy a dar